Famoso Pero ya te vay, viniste hasta aquí A donde llegai Que es lo que te creís contra mi en el freestyle Si competís contra mi entonces pues ya te vay Mira, mira como te tengo todo explicado Mira como siempre te vengo a dejar el beat sentado Yo vengo hasta aquí solo para competir Para que el rival falte respeto rapeando volao Volao, volao, estoy volao todos los días y en todos los lados ¿Quién me has contado? Este ya destaca Obvio que vengo volao y sentado Playa, soy de reñaga Tú estás volao, tú estás volao, tú vas volao Pero yo soy el cazador que te ha bajao Mira como ya te ha alcanzao Una baj, una bala a ti ya te ha alcanzao Oye bro, ¿qué me dices aquí? No tiene tanto troque, saco yo MC soy yo El sabio bro, ¿qué me decís? Entro volao al ring, soy Mohamed Ali Mira como al tiro parto, pues eso, tú eres el sabio Ha, yo no me jactaría de eso Porque los sabios no se jactan Lo inteligente, porque mira tu mente Ni siquiera es apta Tu nivel en la competencia de freestyle Es equivalente a una rima repetida que me dijeron en 2016 Me la dijo él Y después nos vemos en semi, pedazo de gay No sé si es algo que tu mente no concuerda Esto es freestyle, mi mente Las rimas que dije no se acuerdan Porque eso demuestra que tu mente es una mierda Así que ándate de aquí, antes que te rompa las piernas Oye, si este rapero se le olvida las cosas que dice y me critica el marihuanero No lo entiendo, no lo entiendo Por ir rapero, yo no soy eso, soy un demonio más sincero Oh, un demonio más sincero No me acuerdo lo que dije porque soy un caballero No sé si la pillaste, no sé si la pillaste No sé si la pillaste, que te pasa nuevo Cagaste, porque yo fui más certero Último caballero es un tema que es mío Lo sabe él, lo sabe ese tío Oye vos, si vos sacaste el grito Buena la respuesta en los líos que te has metido 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Ahora te tira rimas básicas Yo te tiro rimas de música clásica Bro, que me contó Bob Marley soy yo Entonces te tiro rimas de África Rimas de África Pero tus rimas me resultaron bastante básicas Porque sabes que en el beat siempre pongo emociones Hasta un sordo puede disfrutar las más bellas canciones Pero este se ensucia Yo soy los prisioneros Arriba la industria Porque las alejamos del pueblo Es que no lo entiendo Tu mente solo se ensucia Mira, porque mira como el tiro desenfoca La vida es como la música Porque se preocupan por las notas Y para nosotros nos ocupamos en las letras Y tampoco tenemos armas, menos metralletas Las notas solo de este son un par de palabras Si hablamos de música por ir super mal No me superas y soy chupajabra ¿Qué? Yo ahora le pongo empeño Te clavo dos punchlines y te reviento el sueño No, mira como en la base soy mejor Tu eras super mal Llevé por encima tuyo Era el gato volador ¿Qué te pasa mi bro? Te fuiste para afuera Porque de música yo soy bastante mejor No, estoy equivocado mi hermano Vos te estabais cayendo de una mesa Yo era el gato con el piano Me quiere hablar de memes Eso también es música Los memes lo hacen los paisanos No, lo hacen los paisanos ¿Qué pasa mi hermano? Vengo aquí mostrarte Como siempre hablamos Yo soy una foto de un álbum Tengo tu corazón en mi mano ¿Qué me dice hermano? Yo soy como la música mapuche de Lautaro Oye, si hablamos de música mi hermano Escucho música yo de todos los lados Ya, escucha música de todos los lados Esto de eso está bastante bien Demuestra que ocupa la sien Pero la música es tan pasajera Al igual que tú ya te tienes que ir mi bien No, es que solamente en free Que es lo que tú vienes aquí y me decís Yo te tiro el skill Me siento too bad Because your girl is my bitch Mira, mira como tengo actitud Yo soy 50 cent Porque estoy en el club ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa mi brú? ¿Pero nosotros somos discos? ¿Tu música de YouTube? Es que solo fuimos feeling Obviamente estoy en el club Ni no ratas En el club pingüis ¿Qué me dices a mí? Pura música de censor No te escucháis en el club Última Lo que escucho y me explico en los sensores Pero yo te dejé obsoleto Porque soy el CD Mira como te partí Y yo no tengo que hacer Tú eres un rapero de internet Y es así Yeah, yeah Pasa réplica Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo he sido muy bueno bailar 2x2 Pero vos no era el Free En el Dejo hasta la voz Normal que no la calcí en el Hip Hop Porque vos no naciste en el tiempo de improvisación No nací en el tiempo de improvisación Trataste de hacerla así Pero no te resultó No La hago así en el Free Te resultó en el Slack Vos no naciste en los tiempos del Free de Tupac Oh, del Free de Tupac Del Free de Tupac Pero rompí tu cuello Y sueno crack Oye, en el Freestame Yo soy Biggie Y te enseño los diez mandamientos del Cracko Game Oh, del Cracko Game, del Cracko Game Yo soy una bestia desatada, rompí mis chains Si, tus chains, pero escumí Michael Jackson cantando pa' hacer un change Oh, mira como mato a este bro, yo soy Michael Jackson porque you rock my world No, hijo de la perra, yo soy Michael Jackson porque le canto a la tierra Oh, le canto a la tierra, pero después discrimina a los inmigrantes porque creen la frontera No, puros giles, los inmigrantes los puse en mi video de Thriller Oh, en mi video de Thriller, yo pequé a todos los inmigrantes y les dije, bienvenido a Chile Y yo lo dije, no te juntís con los de Quillota porque en el rap son puros giles No, pero mira, júntate con los Quillota, son mejores, no te juntís con los del exterior, son discriminadores Mira Oh, para darte ventaja, no me di ventaja Y aún así, yo te vuelo a la raja En serio, si votan por él, veo que no hay criterio Oh, si votan por él, creo que no hay criterio Porque no pueden votar por alguien que ya está en el cementerio Última En serio, si me ataque aéreo, llevo mi imperio al interior del estéreo Viena, gente, ma yo esto en matemata, la vuelta en 3, 2, 1, basta Salve 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 ¡Suscríbete!